Hola niños, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, hoy vamos a pintar un huevo. Y para eso acá tenemos seis pastillitas que disuelven en color con vinagre. Y luego de que ya se disuelva le podemos agregar un poquito de agua. Coloquen pues las pastillitas en cada recipiente. Dale a Aslan también, mi amor. Bueno, acá colocamos una bolsita para que no se vaya a manchar el comedor de pronto. ¿Ya tienen todas las pastillitas? No, falta una. Eso, ¿ya están todas? Sí. Ya todos los recipientes, vean. ¿Qué color es esta? Naranja. Naranja. ¿Otra naranja? Sí. Azul. ¿Azul? No sé. ¿Azul? ¿Amarillo? Sí. ¿Y el otro es amarillo? Ah, no, este es rosa. ¿Uno? Sí, este es rosa. Ajá, yo también. Bueno. El rosa dice que no se le echa vinagre, porque no quede muy clarito, se le echa azul lo menteaba. Entonces, vamos a echarle un poquito de vinagre. Entonces, vamos a echarle un poquito de vinagre a cada recipiente. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Hay que esperar a que se disuelva. Ah, me equivoca y le eché también al rosado. Bueno, vamos a ver cómo queda entonces, porque entonces va a quedar muy clarito. Vamos a esperar a que se disuelva. Y cuando se disuelva, vamos a agregarle un poquito de agua. Un poquito de qué? De agua. Bueno, y ahora sí, como que ya se ha disolvido, disuelto, aunque todavía está echando un poquito de espumita, pero vean, acá tenemos el naranja, el amarillo, el azul, otro azul, el rosadito y verde. Ahora sí, nos vamos a agregarle. Y acá tenemos un poquito de agua solita. Pero antes necesitamos echarle un poquito de agua a cada uno de los recipientes. Vamos a echarle un poquitico. Después de que se disolvía, había que echarle un poquito de agua. ¿Es bastante? No, es poquito. ¿Pero qué me dices? Bueno, y acá tenemos el huevito. El huevito ya está cocinado. Acá tenemos el moldecito y un pañito. Entonces el huevito lo vamos a sumergir un poquito en el agua. Dale vuelta. Eso, que quito mojadito. Ahora lo vamos a envolver con el pañito. Y luego lo vamos a colocar en el molde del huevo. De esta manera. Mira, entonces vamos a tratar de cubrirlo y vamos a cerrar el molde del huevito. El huevito. El huevito, el huevito, eh, eh, eh. A ver, el huevito no es imposible. Subele bien el pañito moro. Ay, ay, ay. ¿Así? Ok, quita la manito. Corre la manito. Ahí va. Pues lo ideal es con un gotero. Echarle las goticas. Pero, ¿cómo les parece que lo teníamos? Y estos niños, estos niños me embolataron. ¿Qué hacen? Entonces tenemos que ser recursivos y vamos a usar una cuchara. A ver si nos funciona. ¿Cómo pueden escuchar a mis amores? Y les van echando en los huequitos. Eso por acá tiene unos huequitos. Entonces, la idea era con el gotero meterlo ahí en los huequitos y echarle la pintura. Pero vamos a intentar así a ver qué tal. ¿Qué? No. Es que se los huequitos. No funciona. No, yo ya se los hice, amor. ¿Qué? No va a funcionar así. Va a tocar entonces sacarlo del molde y echarlo así. No, así no se hace. Pero si lo embolataron, ¿qué más vamos a hacer? No, pero déjelo ahí. Déjelo ahí metido. Y le van echando así por encima. Hágale pues. De los colores que ustedes quieran. Matiú va por el amarillo. Papi, suave, suave. Yo se lavo para quitar el color. Para lavarlo. Aslan va por el verde. Y Matiú va con el azul. Papi, pero tenga cuidado ahí mismo en el huevito para que no vayas a empatar más nada. Y no se lo diga. ¡Eso! ¡Vamos por el rojo! ¡Vamos con el verde! Vamos con el azul. Matiú. Yo voy a elegir. El rosa. Yo voy a elegir. Y así va quedando el huevo. De muchos colores. ¡Señora, sí señora! ¡Ah, señoras y señores! ¡Vamos con más colores! ¡Vamos con más colores! y le agregamos más colores al huevo vamos a ver cómo nos va quedando yo no veo que le hayan echado naranja suave suave esto es bueno si sacando muy amarillo el otro color vamos a voltear el huevito qué desastre tenemos acá y eso que es genial Amor, échale más naranjadito No, porque se va a regar todo Miren, miren, miren ¿Qué más colores le quieren echar? Agrégale otro Azul Naranja Eso, 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 eso está quedando muy cool ¿Cómo dice Matthew? De unirro ¿Cómo creen que va a quedar el experimento? ¿De qué color creen que va a quedar? Huevo Huevo, huevo, huevo ¿Creen que ya es suficiente? No Agregale naranja Con cuidado, con cuidado Agregale naranja para que no quede tan verde Huevo, 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 huevo No, es que le voy a echar los sentimientos y me voy a echarle conmigo Ah, ok, está bien ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace este? Hay, yo voy a hacer mucho este No, pero no quieres echar este Este ¡Aquí está! ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! ¡No me toques nada! ¡Ya saben que no hay! ¡Echo y me salí a otro color de mi oeste porque mira! ¡Y después de ir conmigo! ¡No! ¡Echo y me jure! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! ¡Déjelo que él quiere hacer una mezcla! ¡No, no lo eché! ¡No, déjalo ahí papi! Ya tú hiciste tú, mezcla, mire ¿Qué color es ese? ¿Otra? ¿Sí? No, es mucho más claro Ajá ¿Alguien flores? No, no, no No, no, no No, 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 no Échale más naranja, papi Para que quede un poquito más clarito Miren, ¿qué color se convirtió? Naranja ¿A qué se te parece ese? ¿A qué se te parece ese? Naranja Naranja Un momento ¿Qué pasa? Voy a echar este de acá A ver cómo se ve No, ya le echaste verde Déjalo así Un poquito Pues mira, le echó esto ¿Qué color mezclaste ahí? No Azul No No ¿Tiene la parte en la Wimbledon? Sí Ocho ¡Con la parte! ¡Qué genial! ¡Mamu, ya lo está echando los fríos pies! ¡Ese es el pink! ¿El pink? Ya, ya lo terminaron. ¡Pero cómo que no lo usé! ¡Ese es el amarillo! ¡Mamu, ya se acabó los pastillas! ¿Ya? ¿No ve que ya se? Ya se derritieron ahí con el agua y el de nadie. ¿Entonces cómo vamos a terminar estos huevos? No, ya. Ese... Ese va a quedar súper espectacular. Ahora, después de este desastre, vamos a quitarle el pañito al huevo. Y después de eso, vamos a dejarlo secar. ¡No! ¡Ven cómo se va viendo! ¡De genial! ¡Es espectacular! Y ya hay que dejarlo secar. Vamos a dejarlo hace un ratico. Que se seque. Y ya ahorita les mostramos el resultado final. Bueno, y así nos ha quedado la obra de arte de mis dos pequeños. ¡Miren! A ver, yo miro Mira ese huevo Mira Ese huevo está de muchos colores Verde, morado Como rosado ¿Este está el azul? Azul, es morado Mira que hermoso ¿Este está el azul? Es que no lo veo Mira Ese huevo Parece un huevo de Mimosabrio ¿De qué parece ese huevo? De Mimosabrio ¿Y por qué? Porque no es morosa Mejor lo pintamos de piel así No Puedes hacerlo de nuevo Ponlo acá ¿Dónde se puso el nido de Mimosabrio? ¿Dónde se puso el nido de Mimosabrio? Mira su color ¿Dónde está el azul? Hicieron un buen trabajo ¡Amigado! Mira, ¿qué está el azul? Que no lo veo El azul como que se perdió Con todos esos colores mezclados Mira Acá no hay un huevo Espectacular Un poquito Mira, mira Mira, voy a quebrar el huevo Chao Y mira, lo voy a quebrar ¡Sí! Ahora lo voy a quebrar con mi cabeza Ya lo quebré Mira, lo voy a tirar con mi cabeza Chao ¿Qué pasa? Mira, levanta Chao 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 Li-ping-ping-ui Chao Li-ping-ui Chao Li-ping-ui Chao Li-ping-ui 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 Gracias.